bienvenidos amiguitos a un nuevo vídeo de fortnite esta vez vamos a desbloquear el gesto buen chico bueno como se llama el de free guy vale tenemos que ir a un cajero automático por lo que veo estoy aquí con mi suscriptor el pato chili vale creo que tenemos a ver para desbloquearlo todavía no me salen las misiones espérenme que me estoy haciendo bolas es creo que encontré un cajero por acá creo vale pues vamos a hacer las misiones y enseguida regresamos a ver aquí está este es el cajero que les decía amiguitos creo que es el a ver como pnj ya me han atropellado tantas veces que ya perdí la cuenta y la verdad es devastador pero sabes que todos lo aman así que ve y haz que tu recorrido sea fantástico ok entonces aquí ya agarramos esto gracias por preguntar estoy genial vale es el actor que de hecho hace la de deadpool no cool ya no puede ser vale amiguitos vamos a ver si en esta sale porque ya estoy que nadie nadie me quiere atropellar aquí a ver con estos amiguitos que están aquí a ver a ver hey ahí está ven ven si si ven 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 atropellame ven 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 no 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 ven no 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 ven ven atropellame no atropellame ven 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 que se suba que se suba ahí está ahí está oh por fin este es el que más cuesta eh este es el el reto que más cuesta amiguitos a ver vamos a hablar con este cajero a veces ser un héroe significa estar ahí para otra persona sacrificate por el bien del equipo vale creo que tienes que venir a pedir misiones pero qué misión me dio ahora recibe daño cuerpo a cuerpo ok vale pues esto es fácil nada más tenemos que llegar con alguien y que te mate tal vez sacrificate sacrificate como dice el buen amigo vas vas pégame este es un bot vale nada más tienen que recibir daño cuerpo a cuerpo y ya está vale amiguitos pues ya estamos aquí creo que tenemos que volver a pedir misión en los cajeros todo esto se hace en los cajeros recuerden porque están sacando algunos youtubers que hagas las misiones y y nada más te dicen este dónde están las cosas ahí está uy 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 vale pues la tienes que pedir en el cajero vale pues vamos a reunir monedas brillantes ok amiguitos pues tenemos todas esas este coloca monedas por el mapa hay que colocarlas o sea mira tenemos todas esas este ubicaciones hombre vamos a cosa creyente creo que nada más son dos uy dónde está dónde está ya me perdí ya me perdí vale vale ahí este creo que hay dos este lugares donde puedes poner las monedas nada más que ahorita está cayendo mucha mucha gente la vez pasada nada más este caí pedí la misión y pum pum me mataron a ver si acá está la primera acá está por cierto este voy a hacer un sorteo o no sé en directo el 18 de agosto que va a salir Star Lord y voy a regalar una o dos skins dependiendo a ver cómo pinta esto está la primera ah son tres son tres son tres vale no ya me dieron tiempo de poner una vale pues a ver si esta vez me dejan este agarrar poner la moneda y como les iba contando amigos pues voy a hacer un sorteo igual regalo una o dos skins de Star Lord ya dependiendo a ver cómo va el directo ese día si no pues no pasa nada por aquí había una acá está creo no no es cierto dónde 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 era por aquí por aquí por aquí y ya empezaron a disparar a ver a ver a ver vamos a buscarla no ya todo mundo acá está acá está acá está acá está acá está corre 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 Deadpool corre Deadpool vale ya tenemos dos vale creo que ya por fin me van a dejar poner mi monedita y está en esta parte en parque placentero vale ya con eso acumulamos tres entonces vamos por otra misión aquí al cajero de hecho está súper cerca aquí en la gasolinera no terminaste pero es lindo verte otra vez por cierto te ves muy bien me encanta tu estilo genial vale pues vamos a pedir otra misión y esta cuál es todo el mundo está viviendo su vida al máximo gracias a ti pero todavía hay PNJ que necesitan un empujoncito usa tu magia PNJ cómo habla con cualquier PNJ o bueno hablar con esta vale ya tenemos ese y creo que falta algo más entonces pues vamos a otro cajero vale amiguitos pues ya me dieron aquí al gesto del buen tipo son varias cosas que tienen que hacer si es un poco este complicado algunas pero pues tengan paciencia igual no lo hacen en un solo día yo si me lo aventé para grabar el video y vale pues dejen su like les recuerdo que voy a hacer directo el 18 de agosto a las 8 de la noche o 7 7 creo que es lo de la tienda para regalarles una skin de Star Lord una o dos ya dependiendo a ver qué tal está el directo y vale pues dejen su like amiguitos compartan y nos estamos viendo en otro video que estén súper chidos bye bye